MISIÓN CARÁCTER El poder de la transformación Hola, bienvenidos a MISIÓN CARÁCTER El programa que está llevando transformación y principios de vida Y hoy tenemos una visita muy especial Tenemos a Gonzalo Alderrama Él es entrenador de la red Y un hombre que tiene mucho para aportarnos Gonzalo, bienvenido Yardani, es una alegría estar acá nuevamente Y poder transmitir y trasladar Cosas que son muy valiosas e importantes para nuestros oyentes y videntes Y yo los invito a que usted no se vaya a mover de su lugar Porque seguro que va a recibir muchos elementos y herramientas Para que su vida sea mejor Gonzalo, ¿qué vamos a compartir el día de hoy con tanta gente que nos está viendo? Gracias, Yardani Vamos a estar trabajando En lo que es la estructura que deberíamos tener todas las personas Para poder vivir de una manera correcta Y queremos primeramente ver la necesidad de fortalecer nuestro carácter Hay cuatro elementos básicos que requerimos tener muy claros en nuestra vida Que son un carácter fuerte Tener una visión muy clara Poseer coraje moral, valentía moral Y finalmente llegar a ser líderes de influencia Pues son cuatro grandes elementos Pero en esta mañana queremos comenzar con lo que es el carácter De modo que siempre hablamos de carácter Pero quizá no nos hemos detenido a revisar en qué consiste Para tener un concepto claro, sencillo El carácter en realidad habla de una fortaleza interior Para eso hay que tener una especie de estructura interna Y para qué requerimos que esa estructura sea fuerte Esa estructura interna que se llama carácter Debe ser fuerte para que logre imprimir en los demás Cuando hablamos de carácter Debemos pensar, Yardani, como en los sellos húmedos Que se usa en los cheques, en cualquier empresa El sello húmedo es una estructura de madera o de metal De por sí ya son estructuras que tienen cierta fortaleza Y tú tomas el sello húmedo Lo impregnas de tinta Y una vez que está impregnado de la tinta Lo colocas sobre una hoja Y al levantar el sello Después de haberlo presionado contra la hoja Encuentras que lo que queda impreso en la hoja Es exactamente igual a lo que estaba en el sello La forma, las letras, el texto, todo Lo que quedó impreso en la hoja Es exactamente igual a lo que había en el sello De manera que el sello es el carácter Es algo que tiene tal fortaleza Que logra imprimir exactamente lo mismo En otra superficie De manera que el carácter del ser humano Es que tú tengas una fortaleza interna En tus conductas En las convicciones que te mueven De tal manera que tú puedas imprimir en tus hijos En tu esposa En los familiares En los vecinos En los empleados En los subalternos Tú puedas imprimir aquello que tú haces Tu manera de ser Tu manera de actuar Es tan importante Y tiene tanto poder Un carácter fuerte Y que sea de acuerdo a principios Que quiero contar una anécdota Que con frecuencia uso No sé cuántas veces la he dicho Pero vamos a mirarlo una vez más Porque tiene mucho poder Y lo que voy a contar Va a ser que se avive la memoria De nuestros televidentes De personas que con un carácter fuerte De acuerdo a principios Lograron imprimir también en ellas Grandes cosas De modo que vamos a estimular Esa memoria en nuestros televidentes Cuando estaba yo terminando carrera Tengo formación de ingeniero Por allá por los años 71 En la Universidad Nacional de Bogotá Tuvimos un profesor Que era de origen francés Nunca olvidaré su nombre Se llamó Jean-Baptiste Hermosilla Este hombre Después de que cursábamos la materia Con él durante un semestre Generaba cambios tan poderosos en nosotros Que quedábamos con una pregunta ¿Y cómo lo logró? O sea, ¿este hombre qué hizo Para lograr cambiarnos De la manera en que había cambios en nosotros? De manera que nos proponíamos Que al siguiente semestre Después de haber pasado la materia con él Íbamos a estar las primeras horas Primeros días Observando al grupo Que venía detrás nuestro en la carrera A quien él le iba a dictar La materia que habíamos cursado De modo que primer día de semestre Con el grupo que venía detrás nuestro Veíamos que él ingresaba Al corredor de la facultad de ingeniería Si la clase era a las 9 Él llegaba a 5 para las 9 Venía con su maletín Traía en la mano una cartilla Que imprimía la universidad Que llamábamos registro académico En esa cartilla estaba cada salón De los miles que había Qué materia, a qué carrera se le dictaba De modo que él venía buscando el salón En el cual debía dictar esa materia para ingeniería Localizaba el código del salón Tenía una placa cada salón encima Chequeaba, corroboraba que fuera ciertamente el salón Guardaba su registro académico Y acto seguido observábamos Empezaba a caminar por el corredor de ingeniería 10 pasos en un sentido 10 pasos en el otro Frente a la puerta del salón que le correspondía Mirando el reloj continuamente O sea, él estaba esperando que fueran las 9 en punto Y a las 9 en punto Este hombre, boom, ingresaba al salón de clase Lo curioso era que Ingresaba a un salón Donde aún no había ningún alumno El salón estaba vacío, Yardani Depositaba el maletín suyo en una mesa Que había cerca al tablero En esa época no existían los medios mágicos Que hoy conocemos, sino borrador y tiza Abría su maletín Sacaba la tiza Y empezaba a editar la clase A un salón que no tenía ningún alumno Con voz audible, como si lo estuviera Esto para nosotros era Era fantástico porque Observábamos al profesor Nos mirábamos unos a otros Y el único gesto que hacíamos desde afuera Observando esto era Pues es que era sorpresivo ver a alguien así Decíamos, está loco Gonzalo, perdóname Tenemos que ir a un corte comercial Pero cuando regresemos Queremos escuchar el final De ese tremendo testimonio Porque eso no se ve en cualquier lado Los invito a que no se mueva a su lugar Y regresamos más Con Gonzalo en Misión Carácter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!